La Escuela de Verano La Escuela de Verano Por estudiar Entonces me gustó Me gustó, bueno Lo que más me gustó fue el canópico en la piscina Nuestros estudiantes fueron más de 450 alumnos Los que participaron en estos talleres En estas escuelas de verano Y en las tardes cuando lo abríamos al apoderado Las juntas de vecinos Tuvimos más de 3.000 participantes En nuestra escuela de verano En nuestra granja educativa Por tanto, estamos contentos La comunidad de Chihuayante creyó en nosotros Y esperamos obviamente Ahora en vacaciones de invierno Como también en las próximas vacaciones de verano Seguir con estas escuelas de verano Y escuelas de invierno Para poder potenciar las distintas habilidades Que tienen nuestros estudiantes Quienes también aprovecharon las dependencias Fueron los niños y vecinos De Villa Producción y Comercio Villa Los Presidentes Y Leonera Gracias a la fiesta de verano Organizada por el equipo De la Oficina de Protección De Derechos de la Infancia Lo hemos pasado bien Encuentro que es una buena instancia Para que los niños Se desarrollen, se conozcan Y aprovechar el verano Ya se está acabando Así que aprovechen nomás Que esto es por los niños Ellos son los que más disfrutan Esto que tú ves acá Es recreación Que es un derecho que los niños tienen A recrearse Por lo tanto, el que jueguen El que se diviertan Nosotros promocionamos Y así evitamos que también Ellos sean vulnerados La Granja Educativa de Chihuayante Tiene una superficie De 8.000 metros cuadrados Árboles, plantas y animales domésticos Complementan estas dependencias Sin embargo Una interesante propuesta municipal Busca transformarla En una réplica de la Reserva Nongue Este lugar lo queremos potenciar Como un centro educativo Recreacional Pero también lo queremos potenciar Como un antecedente De la Reserva de Nongue Pronto a ser parque Porque creemos que aquí Está instalado El mundo De la biodiversidad Que existe En la Reserva de Nongue Y poder tener Ojalá Una nueva piscina Poder tener Ojalá Espacios de camping Poder tener Ojalá Salones para hacer exposiciones Y también un museo Con lo que existe En la Reserva Nongue De acuerdo a lo indicado Por la máxima autoridad comunal El mejoramiento De la granja educativa Se encuentra En su etapa De diseño Para luego iniciar Los trámites Y conseguir El anhelado financiamiento Para concretarlo Dentro de los próximos Cuatro años Cuatro años